Soy Paul Wieser, yo trabajo como jefe de proyectos en telecomunicaciones. Hoy al día lo que estoy haciendo es preparación de ofertas de servicios, de productos de telecomunicaciones. Me di cuenta quizá, tal como yo pensaba, hacer las cosas no era la manera más adecuada y empecé a buscar un poquito más información y había un mundo detrás de gestión de proyectos. Y decidí meterme más en este mundo, sobre todo en el mundo de PMP, la titulación de PMP. Para una persona con experiencia, yo creo que justo este máster le sirve muy bien. Aplicar el contenido, lo que hemos aprendido en el trabajo diario, ya no es opción. O sea, lo vas a usar sí o sí. Antes trabajaba así, metodología, lo admito, y ahora lo tengo ya en mente. Es diariamente que ya lo usas. Compaginar, estudiar fuera de trabajo es complicado, pero ayuda mucho que sea virtual. O sea, puedes acceder cuando tú puedes. José Antonio es un hombre muy experimentado. Se nota que efectivamente le gusta lo que está haciendo y ha sido capaz de pasar esta experiencia, esta pasión que tiene por el trabajo, por este oficio, a nosotros. Y de eso podemos aprender todos mucho. O sea, seguro que tú tienes una metodología que estás utilizando, pero mirar desde fuera cómo funciona esta metodología en base a la experiencia de otros te va a ayudar mucho en tu carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!